Hoy venimos a anunciar netamente este proyecto que es el instituto que va a servir para que se forje muchos profesionales y va a ayudar netamente lo que es el desarrollo de nuestros pueblos que tanto buscamos. Tenemos un firme compromiso con esta provincia y yo estoy muy seguro que Puerto Inca tiene que ser un polo de desarrollo importante de la Amazonía. Con una inversión de más de 11 millones de soles se hará realidad la ejecución de este importantísimo proyecto, contribuyendo así a la educación y el desarrollo en nuestro departamento. Es una alegría ver una realidad de esta obra que va a ser de mucho provecho para la juventud, para formarles en la parte técnica y así estar listos para el mercado laboral. Vamos a lograr mejorar la calidad educativa superior y creo que los estudiantes van a tener espacios donde ellos se van a poder desarrollar cognitivamente. Vamos a tener más oportunidades, más carreras y es bueno. Estamos muy felices, la población de Puerto Inca le agradece, los alumnos, los docentes. La educación de calidad ahora sí lo vamos a poder dar. En un área total de 12 mil metros se está construyendo una infraestructura adecuada, de calidad. Y es algo muy beneficioso para todos nosotros, para toda nuestra juventud. Por lo tanto, señor gobernador, estamos eternamente agradecidos de ese gran gesto, de esa gran decisión que ha tomado en darnos esta maravillosa obra. Antonio Pulgar, gobernador regional de Huánuco. Gracias por ver el video.